Ah, sí, pues venga, apúntalo, ya verás, ya bueno apúntalo, a que no sea más que con el coche y la cámara tuya, sin pájaro, por Rauri, mira, pues hazle una foto, venga, deprisa. Espera, Rauri, que no sé dónde, ¿vale? De la punta de mal, en orden mal, pero bueno, sí. No es igual, pero... Ahora lo miraré. A ver, cuatro fotos. Igual no pone ni nombre del pueblo. No te está en... Hombre, para eso habrá tenido la vergüenza de poner un cartel, nada, igual no pone el cartel, me acabo, mentiras. No pido un coche. Pero esto es lo de los... Y luego pone aquí en el plano. En venta, el pueblo entero, me acabo, mentiras. Si no pone mi cartel del pueblo. ¿Esto se llama Rauri? Sí. No, es que está ahí arriba. Y aquí pone... Ah, no, Rauri Calavera, lo pone aquí. Aquí. Yo lo pongo, ¿eh? Ah, que aquí me parece que estuve ahí, ¿eh? Sí, le suena así. A mí me suena. Sí, Rauri, esto lo he hecho allá, Rauri lo tengo hecho. Sí, que subí, que subí en mi dica, sí. Rauri lo tengo hecho, venga. Calavera. Fin de Rauri, lo tengo hecho. Rauri. Y ya está ahí. Que subí. Aquí para... Chao.